Para los 50 millones de views en YouTube Nos pusimos un beso para México Dime cuándo, como no vuelte, tal vez con un poco más de tiempo Tenga suerte, dime dónde, poco de la muerte O dime si de plano yo me rindo y tengo que olvidarte Estoy buscando la oportunidad Seguro que algo me voy a inventar por ti Pa' que gana, que te vayas conmigo Escríbeme, nos vamos a hacer una coseleta No tengo mi camineta, pero te llamo la bicicleta Ponte coqueta, ahora mismo no tengo peso Pero sería millonario si te robo un pan de besos Quizás ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos! Todas las plataformas digitales como picos.oficial Si me cuidan y de todas mis princesas nos...